Y estamos de regreso, vamos con más noticias del Estado de Puebla. El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Facundo Rosas, tomó protesta a 50 elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva y a 25 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, destacando su labor participativa con el fin de seguir manteniendo a Puebla como un Estado seguro. ¿Su valor, su entrega y profesionalismo a su servicio? ¡Sí, profesor! Estamos convencidos en la Secretaría de que esta es la única forma de mantener al Estado entre las 10 entidades más seguras del país. Eso no es gratuito. Requiere forzosamente contar con cuadros profesionales, con cuadros convencidos. Ante la alerta por brote de cólera en Hidalgo, el Issste reforzará las medidas preventivas en Puebla, mismo que descartó por el momento casos sospechosos de cólera. Bueno, alerta a nivel nacional, sí, pues todo lo que ven que se presentó un caso en el Estado de México y en el Hidalgo, donde tuvo una mayor repercusión en el Estado de Salud, pero afortunadamente acá en Puebla nos mantenemos todavía con estados iniciales de la patología. Acuérdense que es una bacteria, el vibro cólera, desafortunadamente por medidas higiénico-dietéticas deficientes, ya sea en la realización de alimentos o nuestras medidas higiénicas de mal lavado de manos, es por eso que tenemos un llamado muy importante. Con el propósito de sumar a la sociedad y dar a conocer los derechos humanos para personas con discapacidad, en San Andrés Cholula se llevó a cabo el foro por la inclusión de personas con discapacidad. A continuación, los detalles con Edgar Ruggerio. De acuerdo con datos del Inegi, en Puebla hay 514.436 adultos mayores y 287.851 personas con discapacidad, de los cuales el 33% de los adultos mayores y el 27% que sufren discapacidad coinciden en que su mayor limitante es poder conseguir un empleo. En el municipio de Puebla, de 5.8 millones de habitantes, el 5% presenta alguna discapacidad, de los cuales 6 de cada 10 lo hereda, mientras que 84 de cada 100 quedó con alguna discapacidad diferente tras sufrir algún accidente o por enfermedad o es por causa de la edad. Esto lo comentó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Puebla, Adolfo López Vadillo. El foro que hoy nos tiene aquí presentes, denominado por la inclusión de las personas con discapacidad, en su emisión 2013, tiene como objetivo fundamental promover la cultura de la inclusión social y laboral en este sector, el cual es altamente vulnerable. En nuestro país, numerosas personas actualmente cuentan con alguna discapacidad. En Puebla, cerca del 5% de la población se encuentra en esta situación y ante esta situación tenemos que analizar que de cada 100 personas con discapacidad, 16 de ellas la presentaron por herencia durante el embarazo o al momento de nacer. Sin embargo, las otras 84 la presentaron en algún momento de su vida, ya sea por enfermedad, por edad avanzada o por algún accidente. Eso significa que ustedes y yo no estamos exentos de sufrir algún tipo de discapacidad en algún momento de nuestras vidas. Mel Badriano Olvera Rodríguez, visitadora adjunta de la Dirección General de Atención a la Discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destaca que el trabajo que realizan los tres órganos de gobierno en Puebla para el combate contra la discapacidad, esto lo comentó en el Foro de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Estamos muy contentos de continuar este trabajo como parte de la Estrategia Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Estamos visitando Puebla muy agradecidos y muy contentos, sobre todo las personas con discapacidad que trabajamos en la Dirección General de Atención a la Discapacidad notamos con gran beneplácito el trabajo y el compromiso de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en Puebla y de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y los invitamos a continuar poniendo el ejemplo a la sociedad civil en general. Y también agradecemos el compromiso de los organismos de la sociedad civil de y para personas con discapacidad. Quiero también hacer énfasis particular en la importancia de que las personas con discapacidad se encuentren aquí presentes en este foro por la inclusión en San Andrés, Cholula. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social realizó en colaboración con el CEDIF la primer Feria del Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores, en donde 20 empresas ofertaron 413 puestos de trabajo. Michel Chahín Carrillo destacó que en lo que va del año se han realizado 13 ferias en las que han participado más de 400 empresas. En este sentido, a lo largo de este año, en este 2013, en colaboración con las autoridades municipales y con el gobierno federal, hemos tenido 13 ferias del empleo, en las cuales hemos tenido, afortunadamente, la participación de más de 12 mil personas y casi 400 empresas. Sin embargo, esta feria es mucho más noble y mucho más sentida y puedo decir que un poquito más querida. Porque la hacemos, si bien es abierta para todos, la hacemos pensando en los adultos mayores y en las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Y es importante porque la gente que tiene estas características que permanentemente busca superarse, al final del día, y no es algo que diga yo, es la experiencia que nos relatan todas las personas que les han abierto oportunidades, es gente que tiene mucho más compromiso, es gente mucho más voluntariosa. Vanessa Barahuna de la Rosa, delegada federal del trabajo en Puebla, destacó que esta feria se llevó a cabo en todo el país, conmemorando el mes del adulto mayor, y mencionó que en el gobierno federal se han generado políticas de igualdad laboral y de respeto con los derechos laborales, por tal motivo hoy se trabaja plenamente para ofrecer oportunidades a las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Para esta primera feria nacional de empleo para personas con discapacidad de adultos mayores, por supuesto me es grato hacerles el comentario que este tipo de eventos se están llevando a cabo en todas las entidades federativas de nuestro país, derivado de la conmemoración de lo que es el Día Nacional de Adultos Mayores que se celebra en este mes. Reconozco por supuesto a la maestra Marta Erika Alonso de Moreno Valle, en su calidad de presidenta del patronato del CEDIF, y que esta institución se haya sumado a la promoción y difusión de esta primera feria del empleo para personas con discapacidad y adultos mayores. Por supuesto le pido... Hasta aquí los acontecimientos de la entidad pobrana. Continúe en estado por estado. ¡Gracias!